El Tum Tum, Tantan de la Salsa Un espacio donde podrás disfrutar de un recorrido musical por el mundo a través de los grandes exponentes de este gran género Ven y disfruta con nosotros, sus inicios, sus vidas y trayectorias, descubre cuáles fueron los temas más exitosos en su carrera Todo esto y mucho más directamente desde los estudios en París, Francia Transmitido para el resto del mundo Por nuestros carismáticos y elocuentes amigos José Valencia, Jota, la bellísima y polémica Orleides Pérez La China y nuestro compañero mundial, Julio Gutiérrez Bienvenidos al Tum Tum, Tantan de la Salsa